Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michel y les doy la bienvenida al canal. Amigos, el día de hoy me encuentro en el centro de la ciudad de Morelia. He decidido salir para hacer una pequeña acción con aquellas personas que están más necesitadas en estos tiempos de cuarentena. Como pueden ver, tengo a mis espaldas el Burger King de acá del centro de Morelia y quiero entrar para comprar algunas hamburguesas y poder donarlas a aquellas personas que están en la calle, que quizás no tengan recursos. Es una pequeña acción, pero creo que si todos, en la medida de nuestras posibilidades, lo podemos hacer cuando salgamos a hacer nuestras compras y si podemos ayudar a aquellas personas que tengan menos posibilidades, pues lo van a agradecer muchísimo. Sin más, vamos a entrar a comprar las cosas. Bueno amigos, ya tenemos nuestras hamburguesas. Ahora la misión es buscar a alguna persona para obsequiárselas. Bueno amigos, después de recorrer por un buen rato las calles del centro, encontramos a una persona y le obsequiamos las hamburguesas. Ciertamente las calles están bastante vacías, lo cual les muestra que las personas estamos haciendo conciencia y estamos permaneciendo en casa. Recuerden siempre que en las pequeñas acciones se marca una gran diferencia. Si salen a hacer compras, si van a hacer el súper y pueden donar algo a personas más necesitadas, no duden en hacerlo. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden compartirlo, comentar, dejen mucho amor y suscríbanse. Bye.